Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con las actividades del encuentro de fotoperialismo de este foro, en su edición número 16, que es la mayoría de edad. Bueno, voy a hacer una muy breve presentación de José Luis Guadillo, periodista, escritor, he sido redactor, jefe del propio Andalucía, concursado de Sur y Real, de Cádiz, colaborador de público y en la actualidad colaboran con nosotros, con periodismo humano.com y bueno, pues yo creo que es uno de los buenos periodistas que tenemos en este país, especialmente con los temas y estamos sacando un montón de reportajes en posibilidad de lo que está sucediendo en este país, donde hay gente que no nos quiere llamar a entender, pero con las personas, con los ciudadanos y sobre todo con la gente de más abrazo. Gracias. 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 Gracias . Gracias a nosotros por nuestra existencia. Yo quería empezar por el propio título de esta conferencia, ¿no? Del robo de bebés a la estafa bancaria. Nos estamos refiriendo, por una parte, del robo de bebés a la sustracción masiva y sistemática de recién nacidas en España, para darles a naciones ilegales ocurrido entre 1940 y 1992. Es decir, prácticamente 50 años de una trama primero política y después puramente mafiosa dedicada al engaño, al robo de niños mediante engaño para darles a la nación ilegal. Y por otra parte, estamos hablando de la estafa bancaria, nos referimos con esto, a lo que estamos sufriendo hoy de la espiral especulativa que hemos padecido desde el año 2000 aproximadamente y que hoy nos está obligando a un rescate bancario que nos va a costar a todos de nuestro bolsillo pagarle un enorme agujero que han ocasionado los partidos. Entonces, lo primero que ustedes se plantearán es qué tiene que ver una cosa con otra, que es un poco lo que yo me he planteado a la red de la conferencia. Pero en realidad, también me lo he planteado porque yo me he dedicado muy en profundidad a los dos temas, tanto en facetas de periodista como en escritor, porque las dos cuestiones me han llamado poderosamente la atención. Y me han parecido una gravísima injusticia y una vulneración a los derechos humanos en España terrible. Entonces, ¿qué tienen de común estos dos asuntos? Para que puedas hablarlo en una conferencia, aparte de esta red en actualidad. Pues yo diría que, en principio, los dos asuntos tienen en común que son los dos mayores engaños masivos que se han producido en la historia reciente de España. Dos engaños, además, con un evidente afán de ocultación por parte de sus culpables para que ninguno de los que estamos aquí nos damos cuenta de la locura. Y dos engaños que, además, persisten en el tiempo, que persisten hoy en día y que siguen produciendo víctimas en el centro. Yo creo que ahora mismo en España hay, no, lo creo no, lo afirmo y está completamente demostrado. Hay despedes, cualquiera de ustedes puede ser uno de ellos, que no saben qué fueron de ver robados. De hecho, cualquier persona nacida antes de 1980 puede tener la duda razonable de si sus padres son de verdad quienes son. Y lo mismo ocurre en la estafa bancaria. Es decir, nos han estado también intentando ocultar cuáles eran los verdaderos orígenes de esta crisis. Primero los dineros de desaceleración, después el deuda soberana, activos tóxicos, un montón de palabrería para enmascarar como cortinas de humo de lo que al final se ha descubierto el pastel. Al final se ha descubierto el pastel que realmente el auténtico problema era el enorme agujero que ha provocado las instituciones financieras en connivencia con el poder político y actualmente también jadeados con mucho menos comunicación. Y eso, bueno, lo estamos pagando ya a través de una hipoteca proyectiva. Lo están pagando la gente que día a día se ve desahuciada y que quieren echar de sus casas. Lo estamos pagando a través de nuestros impuestos y además lo estamos empezando a pagar también de forma salvaje mediante unos recortes que son para ahorrar dinero y dárselos a los bancos para cubrir este orden. La verdad es que es así de simple, pero a veces se nos quiera adornar de tal forma que los árboles no los dejen del bosque. Bueno, eso es para la... En esa pregunta que vamos a tener a continuación podemos enplayar durante toda esa sesión. Tienen en común la ocultación, tienen en común la coordinación de los derechos humanos, tienen en común el origen, porque es verdad que aunque el robo de niños en su origen tuvo una causa puramente ideológica, después se convirtió en un móvil absolutamente económico, un negocio de venta de niños que daba unos ejercicios enormes. Y evidentemente las obligaciones políticas de la estafa bancaria también son valvables porque probablemente no hubiera podido concubrir todo esto sin una colaboración necesaria desde el poder político. Y también hay otra característica común que es que el poder policial no se resiste a investigar los dos temas. En el caso del robo de niños se están encontrando dificultades enormes, evidentes, muchísimas contrapisas y en el caso de los bancos tampoco hemos visto despegar con el rastillo a absolutamente a nadie. Es decir, ni en el caso del robo de niños, ni en el caso de los bancos, ni se ha juzgado ni se ha condenado a nadie. Y son los dos mayores encágnos masivos de la historia reciente de nuestro país. Bueno, pero quizás todo esto no sea suficiente para explicar por qué me he dedicado en los últimos dos años a estos temas con conclusión y profundidad. Yo creo que la raíz de mi motivación es comprobar la indefensión, la indefensión de las víctimas, la desesperación, la rabia que muestran muchos de ellos y digamos en las víctimas que se ven sometidos por problemas de desahucios en el caso, por problemas de recortes en su suelo en el otro y por la angustia, en el caso de los bebés, de no poder encontrar a sus hijos sabiendo que están vivos. Sabiendo que están vivos no poder encontrar a sus hijos. Eso lleva a muchas familias hasta unos límites casi de pérdida de la cordura y de pérdida de las referencias de las racionales. Si nos puedes pasar, por favor, la siguiente foto. Esta que vemos aquí es María Vázquez. Yo creo que su rostro refleja muy bien ese dolor, esa indefensión y esa tristeza insondable que rodea y que transmite a todas estas víctimas con las que me he ido entrevistando estos últimos meses. María Vázquez tiene ya 82 años, vive en Estepona, en Málaga. En junio del año 70 dio a luz a una niña. En el hospital le dijeron que la niña había muerto. Su marido, que era inmigrante, que trabajaba en Suiza, vino perjudicadamente de Suiza para poder ver a Suiza. Cuando llegó el mismo día del nacimiento, se encontró que ya la habían enterrado. Nadie consiguió ver el cálculo, ni los familiares, ni esta mujer, ni su marido ya fallecido, nadie. Y esta mujer todavía se sienta en su casa, en Estepona, a hacer crochet al lado de la ventana y obsesivamente mira por la ventana, queriendo reconocer entre la gente y los chavales que pasan a la hija que ella siempre pensó que estaba libre. ¿Por qué pensaba en esta camisa? Porque por mucho que ha recorrido todos los cementerios de Málaga, nunca encontró la tumba. Nunca encontró la tumba. El hospital nunca le dijo qué había pasado con esa niña. Le dijeron que la habían enterrado en el ataúd de otra persona, que no sabía quién tiene edad, para agarrar costes. Esta mujer, bueno, esta mujer no es su hijo, porque ella es muy mayor, presentó una denuncia en el año 2010 y se convirtió en la primera denunciante de bebés robados en Estepona. La primera que se conocía hasta ese momento, porque después apareció otra más antigüedad. Pero digamos que nos da pie a empezar a contar un poco la historia. Ahora mismo, después de esta denuncia, se desacabraron muchísimas otras, hasta el punto de que ahora mismo en España están investigándose de forma pública o privada unos 3.000 casos y de estos 3.000 hay 1.500 en los tribunales de justicia. Que ya digo que ninguno, ninguno, ninguno ha conseguido hasta ahora juzgar y condenar a nadie. Entonces, solo hay un imputado, una historia de la conocerana, su nombre María Barbuena, una religiosa en Madrid, que ya es autógena y que difícilmente va a andar en la cárcel. Si se le consigue condenar, seguramente será algo de testimonio. Entonces, ¿qué ocurre? La sospecha terrible es que estos 3.000 casos, que se dice pronto 3.000, sean en realidad solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Pues porque en España, entre 1960 y 1990, se produjeron 2 millones de adopciones anónimas. Es decir, de lo que en aquella época le llamaban expósitos. Esto significa una auténtica barbaridad. Esto significa suponer que durante 30 años, cada día de esos 30 años, en España 148 madres cada día denunciaban a sus hijos para dar ordenado a hacer. Eso es tan verosímil que, digamos que la cifra habla por su historia. Las asociaciones de víctimas de Rodebes calculan que de estos 2 millones de adopciones anónimas, expósitos, entre un 10 y un 15%, solamente entre un 10 y un 15% podrían ser el producto de adopciones mediante engaños para su posterior venta de los víctimas. Eso significaría decenas, decenas de miles de bebés robados. Es decir, decenas de miles de ciudadanos actuales que no saben que fueron robados y posteriormente vendidos. También, claro, porque hay pocas denuncias, porque hay muchísimos padres que no sospechan siquiera que cuando les dijeron que su hijo estaba muerto, en realidad no lo estaban. Y más poniéndote, en una época, estamos hablando de 1960, 70, reparten los 80, en los que la autoridad era incontestable. Era lo que dicen muchos de estas víctimas, lo que decía un médico o una monja en aquella época era palabra de Dios. Y eso no se discutía ni se llevaba a ningún sentido. Claro, por eso hasta ahora no se empezaba a denunciar. ¿Por qué se empezaba a denunciar? Bueno, pues esto tiene unos orígenes en las leyes aprobadas en 1940. La única investigación fiable y precisa que se ha hecho en la audiencia nacional fue un producto de la investigación sobre la represión cantista. Se calculó, la audiencia nacional de la declaración del ex juez Garzón calculó que entre el 40 y el 55, el año 149 y el 55, se sustrajeron de forma legal, todo el que decirlo, se sustrajeron, por razón digitológica, unos 20.000 niños a familias republicanas o relacionadas con el entorno de la izquierda, o de la democracia, o de los partidos que eran entonces ellos. Es decir, tiene un origen claramente ideológico. Y siguiendo unas teorías sobre la limpieza y la regeneración de la raza que fueron escritas y dictadas por el que fuera jefe del equipo de psiquiatría de Franco, que se llamaba Antonio Vallejo Nájera. La siguiente foto es de este señor. Perdón por la calidad, pero es que no he podido encontrar ninguna mejora de Antonio Vallejo Nájera. Este abuelo era psiquiatra, entonces sus primeros trabajos fueron durante la Primera Guerra Mundial en los campos de concentración de Alemania. Entonces, en los campos de concentración de prisioneros, él se alimentaba de psiquiatras alemanes como Bruehle o Swart, este último especialmente precursor de la higiene, lo que llamaban la higiene, la razia, mediante la Eugérez. Siguiente. Entonces, según el auto de la Audiencia Nacional, firmado por el Conor Marcasio Garzón, en 1938, Franco autorizó a Vallejo Nájera la creación de llamado Gabinete de Investigaciones Psicológicas, por la finalidad de averiguar lo que ellos llamaban las raíces psicofísicas del marxismo. Entonces, se seguía así la estera del Instituto para la Investigación y el Estudio de la Herencia que había fundado Henry Hildes, el comandante jefe de la GSS, que había fundado en Mecklenburg unos años antes. Este que aparece en la foto en el gabinete comenzó sus investigaciones con miembros de la Unidad de la Internacionales presos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña en Burgos. ¿Verdad? Estos experimentos les auxiliaron aquí están sobre todo brigadistas internacionales. Entonces, los testimonios de los brigadistas dicen que quienes auxiliaban al equipo de psiquiatras eran sobre todo miembros de la Gestapo alemanes que tenían sobre todo interrogatorios y mediciones antropométricas, mediciones de la cabeza y del cuerpo. También lo hicieron en el PON en la cárcel de mujeres de Málaga. Y aquí tiene esta ¿qué parece la foto? ¿Sí? Esta es una foto de la cárcel de mujeres de Málaga donde también el gabinete de investigaciones psicológicas se realizó hasta luego. ¿Cuál fue la la conclusión de todos estos trabajos fue voy a citar actualmente porque eso está en las altas del propio alineo que se dejaron el pinte y que se están publicando? Entonces decía las íntimas relaciones entre marxismo e interioridad ambiental ya las habíamos dispuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestra hipótesis tiene no de trascendencia político-social. Si de preferencia vivitan el marxismo psicópatas antisociales como es nuestra idea la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible. De esta forma los niños nacidos en ambientes izquierdistas o simplemente democráticos debían ser internados en centros especiales en los que se promoviese la exaltación de las cualidades biosíticas raciales y la eliminación de los doctores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la regalación del biotipo. Es decir el robo de niños tiene un origen puramente racial. Sobre esta base de teoría psicológica el sistema monta un ándice jurídico primero fue la orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 que establecida que las recruzas las presas podían quedarse con sus hijos hasta los 3 años de edad una vez que acudieron los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otras familias y la ley de 4 de diciembre de 1941 completa la red legal facilitando que los menores pudieran ser inscritos en el registro civil con nuevos apellidos ha sido lo mismo que el decreto de noche y niebla de la Alemania de entonces ha sido lo mismo es decir amparar legales de la desaparición un portal facilitando la inscripción con otros apellidos en el registro civil siguiente foto entonces en 1940 se inaugura en Madrid la prisión de madres lactantes cuyo objetivo es poner en práctica las teorías de gabinetes de investigaciones psicológicas los menores permanecían con su madre apenas una hora a diez que era lo suficiente para que pudieran darle de normal y cuando cumplían los tres años eran montados en trenes con destino a sus nuevos bocadas había casos más epilépticos en los que se apropiaban del bebé en el momento de la detención de la madre entonces simplemente bastaban unas horas de detención de la madre normalmente bajo la acusación de sedición para poder arrebatar el niño y entonces poder darlo en la versión esto se hizo en España pero también en el exterior primero lo hizo la delegación extraordinaria de repatriación de menores y a partir de 1941 se suscribió el servicio exterior de palacio española que eso se dedicaba también a la captura de menores en el extranjero digamos en el primer momento fue muy fácil porque toda Europa estaba dominada por las potencias del ex entonces hacían la captura de niños de sellados republicanos preferentemente en Francia en el Reino y en Finlandia y los reunieron a todos en Berlín que era como el centro de actividad y los traían aquí a España para darles a conocer a partir de 1942 fue mucho más fácil puesto que el gobierno francés de Vichy cerró los campos de entrenamiento de señores españoles y a los niños los montó aquí a estas prisiones o a otras mientras que a los padres los mandaban bien a Auschwitz o bien a Armandhausen entonces se agarró la circunstancia de que también algunos niños viajaran a Auschwitz y a Armandhausen pero después al al Reino de España como no sabían los apellidos pues en muchos nombres del Reino Civil le ponían como apellido eso Auschwitz sería de Auschwitz o Armandhausen sería de Armandhausen todo eso era dentro del sistema de regeneración racial según el ordenador de la División Nacional hasta 1954 la cifra de niños superados por el premio artista normalmente a través del censo religioso no bajó de una media de 30.000 cada año según consta entre las cifras del patronato central de Nuestra Señora de la Mercé para la tradición de las penas y también del patronato de San Pablo en 1955 lo ocurre que ya las republicanas presas y tal ya no estaban en progres después de 15 años de limpieza ideológica de limpieza racial pues ya no digamos que ya no daban más de eso claro lo ocurre que hay una se había montado un aparato tremendo tremendo entre hospitales médicos instituciones religiosas orfanatos el aparato era tan potente que era realmente difícil pararlo en esa fecha y a su vez era muy goloso muy muy goloso hacerlo utilizarlo para el lucro para el beneficio personal entonces a partir de los años 50 y sobre todo durante los años 60 70 80 incluso principios de los 90 pues todo esto ya se se hacen a lociones ilegales directamente robando a los padres el bebé mediante engaño se decía como entonces la mortalidad infantil era muy alta simplemente bastaba por decir que el niño había muerto para poder darle una opción normalmente se escogía a padres de muy bajos recursos económicos de muy baja estación social de tal forma de tal forma que nunca llegaban a denunciar el hecho si alguna vez lo conocían y se accederían en la denuncia claro así era mucho más fácil el sistema el sistema siempre sistemáticamente se robaba el niño de una provincia se inscribía en el registro civil de una provincia distinta y a su vez se daba en adopción a una familia de una tercera provincia por lo cual seguir el rastro en un ambiente de total inseguridad jurídica como era que era prácticamente imposible entonces estos casos ya digo que se extienden hasta el año 92 aproximadamente todos estos casos están en los tribunales y hay bueno todos no relacionadamente porque ya muchos padres o no tienen ganas de denunciar o no los sospechan muchos todos los ciudadanos estoy seguro que por aquí seguro que hay algunos de nosotros que no saben qué gente de robar si no lo sabéis difícilmente para denunciar entonces esto es un delito de detención ilegal el delito de detención ilegal no prescribe es un es un delito por excelencia sin prescripción aún así hay muchos tribunales que están decretando la prescripción del delito en otro caso es la falta de pruebas la que está impidiendo la investigación pero sobre todo las víctimas sospechan que hay dos motivos principales para que no puedan digamos para que las portapisas legales estén siendo casi insalvables una es que claro se producen en centros públicos en centros públicos en hospitales y clínicas de toda España durante la democracia ya ¿qué ocurre? que si en el caso de que se demostrara uno de estos casos sería que el Estado tendría que afrontar indemnaciones multimillonarias por cada caso de estos se calcula que podría tener un derecho a una indemnización de cientos de miles de euros cada familia y por otra parte hay muchísima reticencia del poder judicial digamos por presiones también de bueno lo que llaman los familiares de familias poderosas que estaban implicados en esta trama y que todavía hoy pues siguen teniendo mucha permanencia en nuestra sociedad en periódicos como por ejemplo han sido reportados en periodísticas especialmente en interviews que han implicado en esta trama a familiares pues de a la botella o de dejarme en la oreja por ejemplo la siguiente foto estas son algunos de los familiares a la teléfono pasa este y así se ataca un poquito bueno pero yo te voy a ir a seguir aquí esto es uno de los tres cargados de la prisión de madres lactantes pasa la siguiente esto es uno de los hospitales este es uno de los hospitales en los que se ha producido esto prácticamente hoy día hace muy pocos años prácticamente este es el hospital clínico de ganada donde se ha producido uno de los casos más adelante y además muy reciente en el año 92 pasa estos son algunos de los familiares aceptados por ejemplo estos estas son de cáliz esta señora que está en el centro de la recepa está aprovechando el traslado del cementerio abrió la tumba de su hija y se encontró que estaba vacía por lo cual sabe que su hija está viva pero claro tiene muy pocos medios para saber dónde ha podido ir a matar su hija lo demás también son familiares que tienen sus casos en los humanos Charly está mostrando a su hermana Josefa su hija otro Feli está mostrando también a mi hermano y han tenido la gran suerte la gran suerte desde el cáliz el cementerio municipal que está en proceso de traslado por lo cual el ayuntamiento les ha dado permiso para recuperar las tumbas de los bebés que presuntamente están enterrados si pasa en la siguiente foto vamos a ver esto es el cementerio de Cáez están de mantenación en esta zona de tierra donde están las fosas comunes de los bebés del hospital de Cáez van a excavar todas estas zonas de tierra están en fosas comunes apellados por estamentos y han recibido solo solo en la ciudad de Cádiz y solo de un hospital han recibido 49 solicitudes de exhumación es decir se va a hacer la mayor exhumación de tumbas de España para comprobar esta reacción ¿cuál está la siguiente foto? este este es el caso de Eduardo Ryan este es el caso grave de toda España es decir si este caso sale adelante digamos que en el futuro de lo que hemos probado puede tener un horizonte cierto pero si este caso se para lo tiene francamente difícil ¿por qué? porque Eduardo Ryan su mujer dio luz en el año 1990 en el hospital en el hospital hemos visto antes de Granada en el hospital clíptico y tiene muchísimas pruebas para poder demostrar el robo del mundo él recuperó el cadáver antes de que de tener que dar una doble judicial porque lo recuperó como familiar al quinto año de haberlo enterrado ha hecho dos pruebas de ADN en los dos casos le dicen que el cadáver que está enterrado no es imposible que sea hijo de su mujer por la prueba de ADN por la prueba de cromosoma y eso como la de mitocondrial y además la de esta prueba de ADN pues los médicos que practicaban que asistieron a su mujer al darlo están vivos y siguen ejerciendo cuando ponen la pedido del juzgado de imputación de 15 personas pero la verdad es que sus mujeres están sufriendo un auténtico calvario porque ha aparecido una presunta prueba posiblemente sea una prueba falsa pero a partir de esa prueba falsa se ha decretado el archivo de su casa está en proceso de demostrar que esa prueba es falsa y si realmente el Instituto Nacional de Psicología sigue sin encontrar ADN donde los laboratorios privados se lo encuentran el Instituto Nacional de Psicología dependiente del Ministerio de Justicia ha avalado la prueba presuntamente falsa todavía con lo cual si realmente este hombre saca adelante de su caso que es el que tiene más pruebas en toda España y además el más suficiente porque esto es 7.993 puede tener consecuencias muy graves para el Ministerio de Justicia incluso para la justicia de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia pero hasta ahora como lo digo ningún imputado bueno solo uno ningún juzgado ningún condenado con lo cual las niñas de familia que están en esta situación pues están padeciendo pues una un taraballo no te digo taraballo una sensación de impotencia de impunidad y de absoluta indefensión y de silencio porque por las caras que veo aquí a muchos esto de esto no suena como a ciencia ficción parece como como si no estuviera por dentro de nuestro país y como si no fuera un caso no de no de la de la feliz no de la posgrada no de el frasquismo es un caso real de ahora porque son gente que vive ahora porque desde 1940 y 1990 todos los que nacidos en esa fecha son silbarados actuales esto probablemente determina en el tribunal europeo de derechos humanos porque se trata de una en Estraburgo lo más probable si consigue suplar todo el entramado de judiciales porque además según la mayoría de los juristas que se han acercado a estos casos se trata sin duda de un de un crimen contra la humanidad un crimen contra la humanidad porque digamos que lo determinante de que se produzca un crimen contra la humanidad no es su motivación política puede también tener una motivación económica pero lo determinante es que sea un hecho que es promovido desde el poder con ocultación y con una posición de indefensión de la víctima que provoca una tragedia colectiva entonces bueno la verdad que los medios de comunicación muchas veces no todos especialmente pero tienen una organización hemos sido conflictes del silenciamiento de estos casos y es el mismo caso es exactamente el mismo mecanismo como de amnesia colectiva de cortina de humo de no saber de qué estamos hablando en el caso de la estafa bancaria el otro tema que me dedican a mi con profusión como ya te decía es el tema de la estafa bancaria y aquí yo lo que me encontraba es que desde el principio se nos ha dado un diagnóstico equivocado de la crisis un diagnóstico equivocado digamos aciente o sea a conciencia es decir como ponga negociación porque desde el principio de la crisis se ha intentado curar la enfermedad sin decir que era un cáncer sin extirpar el truco sino solamente intentando tapar intentando aplicar radioterapia o ya en este caso una inioterapia brutal destruyendo el testigo sano de esta sociedad y intentando dejar que el tumor o se oculte o se pase y no meter ni mano no meter ni mano para que así pasar hasta elante darle la patada a la lata darle la boca a seguir como se dice en el rubio y si más adelante el tumor vuelve a crecer bueno eso ya será otra época y ya vemos entonces ahora mismo lo que estamos sufriendo es un tratamiento agresivo intensivo y del que no sabemos si el enfermo siquiera va a salir comida pero seguimos sin querer extirpar el tumor en un primer momento como antes de decir nos dijeron que era una desaceleración económica que esto era bueno que no van a tener aterrizaje de la construcción aterrizaje suave después cuando eso se vio que las patas tenían que se sentían las patas muy cortas y que la crisis se prolongaba de forma injustificada en función de ese diagnóstico se nos dijo que era un problema de adeuda del Estado que es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades que el Estado había gastado demasiado cuando no era cierto cuando nuestra deuda pública estaba en un nivel parecido al de Alemania o al de Francia y que mediante la austeridad mediante el adelgazamiento del Estado la confianza volvería a nos mercar y todos volveríamos a ser felices y volveríamos a ser los nuevos ricos que antes nos queríamos al cabo de cuatro años nos hemos encontrado con que al final el pastel se ha descubierto se ha descubierto que todo el problema que no era un problema del Estado que no era un problema externo que no era un problema de la crisis internacional sino que el problema lo teníamos aquí ahora y que se llamaba el enorme agujero de los barcos ahora se plantea un rescate de la banca ahora se ve que realmente lo que se está intentando y se sigue intentando es trasvasar la deuda de los bancos originada por su declaración a los ciudadanos de tal forma que ya no son los bancos los que financian a la economía no son los bancos los que financian a las familias ya no son los bancos los que financian a la sociedad sino que es la sociedad la que nos están obligando a financiar a las instituciones del bancario por lo cual es un asunto contraseñido que aún así se nos intenta enmascarar con palabras cantilopuentes que muchas veces no sabemos de eso activo toxico activo toxico bancario ¿qué es un activo toxico bancario? nos lo vimos todos los días en la prensa sabemos que nos van a dar hasta 100.000 millones de euros nos van a dar hasta 100.000 millones de euros de rescate a la Unión Europea y parece como si el activo tóxico como si la intoxicación fuera algo muy complejo de ingeniería financiera que solo entienden los expertos que está relacionado con la prima de riesgo con los balances bancarios con la fecha de explotación eso simplemente no es verdad un activo tóxico bancario lo podemos fotografiar lo podemos ver lo podemos cualquiera de nosotros en un paseo por la calle puede identificar ver y fotografiar un activo tóxico bancario ¿por qué? porque simplemente un activo tóxico bancario es un pelotazo humanístico fallido así de simple un pelotazo humanístico fallido que no ha llegado a consumarse que alguien se ha endeudado en función de una expectativa falsa y esa deuda que se cuenta por cientos de miles de millones de euros pues quiere que la pague toda la sociedad en vez de o bien pagar a su culpable o bien que el prestor dinero no cobre lo normal cuando alguien presta el dinero y es ficticio para los respuestados pues no cobre bueno aquí es que tiene que cobrar y como tiene que cobrar pues tenemos que sacar el dinero de eso voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes vean que esto no es demagogia que esto no es producto de un siroco caminado una noche pensando la siguiente foto es un ejemplo práctico ¿cómo sale? ah que va a tardar un poquito bueno pues a veces hay gente identifica los tipos toxicobancarios con una divieta sin tempero pero eso no es lo más grave porque aquí en el lo que está construido bueno pues puede utilizarse una vivienda siempre es un bien puede utilizarse para alquiler y social puede tener una utilidad siempre puede tener una alternativa lo auténticamente dañino lo auténticamente cancerígeno es el suelo un suelo un erial un suelo rústico un patatán un sitio donde están pastando las vacas en fin cualquier cosa podemos imaginar que podemos salir con el coche y verlo en el campo vemos un trozo de campo un suelo donde están unos animales pastando o cultivados levadas y tal eso es un activo toxicobancario ¿por qué? porque alguien ha pagado hasta el siguiente ejemplo no sabe imagínense que un terreno cerca de normalmente cerca de vitoral vamos a ver en concreto la playa la playa la playa de mangueta en casa bueno esto esto es un poco de que soy este este es este que usted tiene que ver que es el tipo que hay que imprender las parcelas hay una unos bueyes una prada y tal este este terreno fue comprado por Caixa Cataluña en 2004 Caixa Cataluña en ese momento se lo compra a un propietario de la frontera y estiman estiman dibujan un papel que hay en 260 hectáreas y además los reflejes en el campo urbano de la frontera iban a construir 400 viviendas 950 plazas hoteleras y un campo por tanto sobre ese papel sobre ese dibujo paga 30 millones de euros 30 millones de euros sobre una expectativa absolutamente ficticia porque no existía nada no estaba ningún documento real no existía solo era un dibujo encargado por ellos mismos a un arquitecto sin ninguna sustancia que ocurre que al cabo de los años pasa el gran general de EG pasa ordenación total este suelo se demuestra que es una de las últimas playas virgen de Cádiz es un suelo protegido es un suelo reservado de protección por lo cual nunca se ha llegado a hacer un dibujo nunca simplemente alguien tuvo la expectativa de que allí se podía pulmonizar completamente al margen del ordenamiento jurídico por lo cual pagó por eso 5.000 millones de las antiguas pesetas 5.000 millones por eso por eso claro en periodismo humano hemos dado un contrato con Caixa Catalonia entidad por cierto que ha acumulado tal agujero que ha tenido que ser nacionalizada y esta entidad nacionalizada hablaba con ellos nos han dicho textualmente que no renuncian a organizar nuestros suelos y que el único problema es que tiene entre comillas un grado de maduración urbanística todavía inicial es decir que no lo piensan defenderse de él que lo piensan hibernar que lo van a meter en una incubadora que lo van a congelar y gracias a la nacionalización de esta entidad gracias al destaque que le va a venir de la Unión Europea eso le va a facilitar no explotar la burbuja inmobiliaria perpetuarla para poder utilizarla reactivarla más adelante no sabemos bien cuándo y volver al mismo modelo es decir que el rescate de la Unión Europea sirve para que la burbuja inmobiliaria que ha dejado a miles de personas en paro que ha quebrado miles de empresas en el ámbito financiero no se va a explotar no va a explotar ¿por qué? pues porque no se va a permitir desde ninguna instancia desde ninguna instancia política ni de la Unión Europea la otra opción que sería la otra opción por racionar es usted se ha metido en el exterior entonces ayer a esa catalogio cerrada se cierra no ha quedado no ha cobrado los que tienen ahí puestos sus ahorros garantizados el fondo de garantía de depósito le garantizan hasta 100.000 euros los que tienen fondo garantizados los impositores hasta 100.000 euros la entidad se cierra que no haya prestado dinero lo pongan eso sería lo normal lo racional claro y ustedes se preguntarán como tanta gente ¿por qué? ¿por qué esta sobre sobre protección del sistema que les quiero en España? ¿por qué cualquier empresa se mete en un lío de este camino y tiene que quebrar tiene que despedir a sus trabajadores tiene que cerrar tiene que dejar los impados y quien se haya relacionado con ella y se se mete lo que le deban no va a cobrar eso pasa en cualquier empresa menos lo cual este y en cambio como antes les decía pues este enorme agujero montado sobre una fricción que era el hacer casas donde era imposible que se hiciera pues ese era un agujero se tiene que pagar con fondos públicos claro que no lo como que a todos los mercados porque la misma había que subía y subía y subía y más austeridad y más medida y subía y subía porque los mercados nunca se han creído nunca se han creído que va a estar con adelantar al Estado y a su vez creían como al final va a terminar siendo cierto que los bancos iban a obligar que no los iban a dejar caer y que iban a obligar al poder político a asumir esa deuda por eso hoy mismo hoy hubo una declaración del presidente del Bundesbank diciendo que lo que tiene que hacer España es pedir el rescate como país esto que significa que está diciendo el presidente del Bundesbank que la deuda que directamente ya se haga a las claves y la deuda de los bancos directamente la suma el Estado es decir que la sumamos todos y que por tanto se viene del rescate entero como España como país eso que le facilita y por qué lo hace porque lo pide el Bundesbank porque bueno eso obligaría eso significa 100.000 millones de euros 100.000 millones de euros que no sabemos por qué esto es un misterio si se utilizarán o no eso es otra a medida que una auditoría externa porque directamente después de este desfalto el prestigio internacional del Banco de España está por los suelos nadie se fía del Banco de España tiene que venir la autoridad externa tenemos que ser tutelados por lo que le llaman ellos la troika la troika no es más que el Banco Central Europeo el Fondo Monetario Internacional y la propia Unión Europea eso que le llaman la troika lo que le llaman los hombres de negro tienen que supervisarlo tienen que estar atentos atentos a ti atentos a que el Estado no se desvíe de esos deberes que le han puesto en gran parte desde fuera y en gran parte desde dentro que es asumir que la deuda de los bancos pasa a deuda de todos nosotros ¿por qué? ¿por qué por cómo reacciona? ¿por qué esta sobreprotección? ¿por qué no? esto digamos que todas estas funciones de por qué los propios y los propios y los propios vamos a debatir después en la mesa redonda que vamos a tener a continuación que va a ser va a pensar sobre sobre la crisis yo estoy hablando de las consecuencias tenemos que cortar yo estoy hablando de las orígenes las causas las consecuencias pero la resistencia social a la crisis ¿qué podemos hacer entre todos? para evitar que nos endocen esta deuda enorme es lo que tenemos que debatir a continuación y por tanto prácticamente me diga Patricio que tenemos por lo finalizado yo me quedo con un montón de cuestiones más enteras y podemos ahora seguir hablando vamos a seguir en la mesa así que nada más y bueno he intentado hacer aplausos 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 aplausos